máxima para vapeadores y nuevas acciones, también para proteger la salud a través del primer comunicado de riesgo a la población, advirtió que contienen carcinógenos y sustancias tóxicas que representan un grave riesgo a la salud de personas. La COFEPRIS en este comunicado pues en el primero ya había advertido sobre posibles daños y en este comunicado, este nuevo comunicado que se emite este jueves diecinueve de mayo pues está diciendo que con la inhalación de un excipiente frecuentemente encontrado en dispositivos de vapeo denominado acetato de vinamina E constituye un riesgo alto para la salud. Lo que no se dijo en este comunicado es que todo este tema, un estudio realizado y compartido, dice la COFEPRIS por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, es un tema de dos años que ya fue resuelto. Fíjese, le cuento, todo esto surgió en dos mil diecinueve porque algunos jóvenes adulteraron vapeadores. Este acetato de vitamina E no es parte de los vapeadores, esto es una sustancia externa. Bueno, a raíz de un problema con el acetato de vitamina E que justo se quedaba en los pulmones de los jóvenes porque los adulteraban para diluirlo con otras sustancias incluso vinculadas con el cannabis. Bueno, se resolvió, se investigó porque justo los vapeadores no tienen esta sustancia. Aún así la COFEPRIS pues está basando en esta información al parecer errónea y fíjense lo recientemente estuvimos en Washington DC en la cumbre de cigarros electrónicos y bueno, le cuento que lo que dice la COFEPRIS pues se contrapone con lo que está pasando en todo el tema internacional. Los cigarros electrónicos obviamente no son libres de riesgo, obviamente tienen un impacto para la salud, eso lo tenemos todos absolutamente claro, sin embargo representan un menor riesgo a la salud. Fíjese lo que me dice este primer investigador que pues allá en Estados Unidos nos dio esta percepción. La gente que cambia de smoking a alternativas como e-cigarretes evitó este riesgo mayor. El riesgo residual es muy pequeño comparado con smoking, así que si permitas o empujas a la gente que cambia de smoking a estos otros productos evitó este riesgo muy serio de riesgo. La innovación no tiene sentido en México, hace falta regulación, esto se decía en Washington, hoy se repite este tema, hay pues una posición de la COFEPRIS en contra de estos vapeadores, de estos cigarros electrónicos, de estas nuevas alternativas, mientras el mundo ya ha comprobado con evidencia científica que obviamente fumar nunca es bueno, eso es un hecho, pero estos vapeadores representan un riesgo menor y bueno, el caso que presenta la COFEPRIS, esta determinación que viene en el, esta investigación que viene en su comunicado, bueno, es un tema resuelto, fue por un tema de adulterar vapeadores y pues un vapeador como tal ya han sido investigados, ya hay evidencia en Estados Unidos del tema, pero bueno, así las cosas en México sin regulación, yo le presento por último esta entrevista que también hice allá en Estados Unidos y bueno, un tema clave, difícil y qué triste que México esté contraponiéndose a este tema. Pues así expertos nos explicaban de esta situación, una situación complicada, no hay regulación en México y esto, sí, el hecho de que no se pongan a trabajar las autoridades y no se regule el tema, eso se afecta a nuestro país. Vámonos con más información.